La Asociación Deportiva y Sociocultural de la Provincia de Guarantina Sobezgua ha liderado el mejoramiento del estadio Cidro Alfonso El Palomo Silva a través de la intervención en la cancha, el montaje del frío eléctrico y en ese momento la adecuación de las vías de acceso al rectángulo de juego. El paso por el carreteable era un viacrucis cuando llovía, teniendo que dejar los vehículos hasta el otro día para poder sacarlos del escenario. El único propósito, Víctor Hugo, es buscar la forma de que nos integremos como amigos, de que hagamos cosas buenas por el municipio, de que dejemos una huella pequeñita a través del deporte, de que ayudemos para que esa calidad de vida de tanto nosotros los veteranos como los más jóvenes sea la mejor a través del deporte, a través del ejercicio. Tratamos y visualizamos ahorita con la arreglada de la entrada al estadio que a la vez que sirve para que los automóviles, los carros puedan transitar sin problemas, también sirva para que las personas, tanto mayores de edad como jóvenes, vean el interés por venir a hacer ejercicio en las mañanas, en las tardes, a trotar a través de la semipista atlética para que no se dañe tanto al estadio y que busquemos la forma de motivar el ejercicio, más que todo. El liderazgo para lograr los mejoramientos al campo deportivo lo ha asumido Carlos Calderón Barrera, quien se ha dado la tarea de motivar benefactores en la empresa privada y pública. Está haciendo un replanteo con una motorolideradora, que en este caso fue donada a las horas por el ingeniero Hernando Mayorga, y a su vez compactando un material de gravilla, de las cuales unos fueron obsequios del señor Andrés Rivero y por gestión del señor Hernando Mantilla, y la asociación también se metió la mano al drill para ayudar con unos viajes y compactar la vía de acceso a la Villa Olímpica. El sentido de pertenencia por su terruño ha llevado a que personas como Álvaro Díaz aportan lo mejor de sí la búsqueda de acondicionar el estadio insignia de los angileños. Con un hermano nosotros ponemos a disposición una máquina que tenemos, una motoniveladora, para darle una presentación un poquito mejor a la pista de acceso al estadio Ciro del Palomo Silva. Es perfilando y nivelando para que no hayan tantos pozos de agua que están afectando bastante la entrada de acceso aquí al estadio. Conforme al cronograma de trabajo este miércoles, se estarían terminando los arreglos a las vías contiguas al campo de juego, con lo cual el tránsito de vehículos y personas se facilitarán considerablemente, quedando atrás los loasales del pasado.